Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Gran Liga Hay que empezar chicos ya a darle cañita a esta serie, el verano es largo, pero chicos, todavía quedan muchísimos equipos que tienen que pasar por esta serie Como sabéis, en el anterior episodio tuvimos la mejor plantilla del Atlético de Madrid Para el que no lo viera, os lo voy a dejar por aquí arriba en una tarjetita para que le echéis un ojo, para que veáis en qué posición se situó el conjunto del Cholo Y hoy chicos, tenemos uno de los equipos más esperados, uno de los favoritos a ganar esta Gran Liga Que no es otro que la mejor plantilla del Liverpool que podemos hacer este año en FIFA 22 Para hacer la plantilla del Liverpool, ahora veréis chicos, que hemos tenido que formar un poco de lío Porque como sabéis ahora con las cartas metamorfos, que nos han sacado cartas en diferentes posiciones, pues nos han hecho un poco de lío Aún así, tenemos auténtico plantillón de los mejores que van a pasar por esta serie Así que chicos, comenzamos por la portería Aquí obviamente vamos a tener a Alison Becker de media 95 Luego, los centrales, vamos a tener línea de 3 Vamos a tener por un lado a Virgil Van Dijk de media 96 Acompañando a este Van Dijk, a ver si no me lío Vamos a tener a Joe Gómez de media 93 Este Joe Gómez Flashback Y luego chicos, para cerrar estos tres defensas En vez de poner a Konaté, que creo que Konaté se queda bastante corto de ritmo Vamos a meter aquí incrustado a este Fabinho de media 92 Ya sabéis que este Fabinho salió, si no me equivoco, en la final de la Champions Obviamente, mucho mejor que se actualizara Rodrigo Este Fabinho nos actualizó Aún así, se queda muy muy buena carta Pasamos ahora al medio del campo Aquí chicos, vamos a tener por un lado a Robertson de media 94 Como os he dicho, este jugador nos lo han sacado de su posición Realmente, este Robertson, lo suyo hubiera sido que hubiera sido lateral izquierdo Pero bueno, al final chicos, se va a quedar buen equipo, ya lo veréis Y luego, acompañando a Robertson, teníamos dos opciones O bien poner a Henderson, o bien poner a Thiago Yo creo que la carta de Thiago es un poquito mejor Por lo tanto, me he decantado por el centrocampista español Luego, como medio centro ofensivo, vamos a tener a Alexander Arnold Realmente, este Alexander Arnold va a jugar por la banda derecha Porque el enganche va a ser Mohamed Salah de media 97 Creo que queda de manera más natural Salah por detrás de los puntas Y Arnold por la banda derecha, que al final es la posición que suele ocupar Y en el medio izquierdo, chicos, vamos a tener al colombiano Vamos a tener a este Luis Díaz Futi de media 95 Un Luis Díaz, que ya sabéis chicos, que le he utilizado bastante La verdad, que me gustó bastante Y tan solo nos quedarían ya los dos delanteros El primero de ellos va a ser Roberto Firmino de media 92 Y acompañando a Roberto Firmino, chicos, vamos a tener a un jugador con 7 de química Me diréis, esta carta, obviamente estamos hablando de Sadio Mané Tiene una carta que es medio centro ofensivo Que también tiene media 96 Pero al final este Mané, chicos, tiene las 5 estrellas de filigrana Que el otro no lo tiene Además, tiene mejores estadísticas Por lo tanto, prefiero utilizar a este con 7 de química Que al otro con 10 Como estáis viendo La plantilla del Liverpool O sea, muy poco se puede mejorar También había pensado, digo, en vez de Firmino No meto a Douglas de icono Pero al final, chicos, yo creo que Firmino Es un jugador característico del Liverpool Por lo tanto, he querido decantarme por él Así que chicos, sin más Vamos a ir a por el primer partido O sea, ahí jugamos 3 en cada episodio Así que chicos, vamos a ver qué tal el Liverpool En la Gran Liga Mira, tenemos nuestro primer rival, chicos Y tenemos un 192 Un 192 con Pelé Con Salah Con Gio Misson Fabinho Odegaard Rudiger Semedo Luis Díaz Marquinhos Dani Alves Y la verdad que para las alturas que estamos Es un equipo bastante flojo Prácticamente ningún jugador está en su máxima versión Salvo Salah Yo creo que el rival Bastante asequible Ha tenido bastante suerte Ya visteis en el anterior episodio, por ejemplo El Atlético de Madrid Muy, muy mala suerte con los rivales Así que chicos Arranca el primer partido Y venga Vamos a ver si conseguimos los 3 primeros puntos Roberson Luis Díaz Para Mohamed Salah Salah con Mané Este con Firmino 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 que se apoya en Salah Salah El primero del Liverpool Llega el primero del Liverpool Minuto 9 de partido Aparece Mohamed Salah En segunda línea Bate a Don Aruma, chicos Y pone ya el 1-0 Que bien Roberson al corte Tiene Firmino Firmino que se apoya en Alexander-Arnold Arnold Para Salah de nuevo Salah se la regala a Firmino el segundo Ojo, cuidado Llega el segundo del Liverpool Puede venir además con regalito Puede venir con tirada de cable Efectivamente, chicos 2-0 Tirada de cable En este primer partido del Liverpool Y vámonos ya, chicos A por el segundo partido O sea, mejor comienzo imposible Vamos a ver que tenemos en este segundo partido 194 Cuidado Que este rival Es un rival Con más cositas Tiene a Cristiano Tots Tiene a Heuminson Metamorfo Varela Giorginho Insigne Chiellini Coulibaly Chiesa O sea, tiene prácticamente equipo de la Serie A Con Giorginho incrustado Con Cristiano Ronaldo incrustado Con Heuminson También ahí incrustado O sea Buen equipito O sea, este va a ser seguramente Rival más difícil Así que chicos Arranca el segundo partido Y venga Vamos a ver si conseguimos Otros tres puntitos Ojo, cuidado Cristiano Ojo, cuidado Cristiano La vaselina Que golazo Que bien lo ha hecho nuestro rival Llega el primero Ahí Le hizo el cañito a Virgil van Dijk Minuto seis de partido Empieza perdiendo el Liverpool ahora Cuidado con Son Ojo Son No te puedo creer No te puedo creer Vaya golazo del coreano O sea, en ningún momento pensaba Que eso iba a acabar en gol Cuidado chicos Porque aquí no hemos tenido tanta suerte Trece de partido Cero dos Insigne con la bola Insigne Cero tres Vaya golazo Y vaya tragada también te digo De Alisson Minuto veinticuatro de partido Chicos Cero a tres Firmino con el balón Firmino que se apoya Emojame Salah 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 Que recorta distancias Minuto veintisiete de partido Chicos Tres a uno Hay que espabilizar Porque el partido está muy muy feo Robertson Robertson con el balón Firmino Firmino buscando a Sadio Mané Mané Que se frena Que balón Para Salah Salah Otra vez el ejercicio Minuto treinta y seis de partido Nos ponemos a uno Dos a tres Otra vez marca Salah Atención a la falta Atención a la falta que puede ser peligrosa En cortita Para Firmino Firmino que empata el partido Un partido que pintaba muy muy feo Minuto cuarenta y uno Justo al borde del descanso Ponemos el empate en el marcador Y se acabó la primera parte Chicos Se acaba esta primera parte Tres a tres en el marcador Un partido que empezó Cero a tres Como estáis viendo Nuestro rival Uno coma tres goles esperados Es que han sido goles muy random O sea Tiros desde muy lejos Que Alisson Se los ha tragado Vamos a ver si en esta segunda parte Tenemos un pelín más de suerte A ver si Concretamos alguna ocasión más Y venga Este partido hay que ganarlo Sí o sí Luis Díaz Luis Díaz Que balón Para Mané La vaselina de Mané Que golazo Que golazo De Sadio Mané El primer gol de Mané No había marcado hasta ahora En la gran liga Vaselina perfecta Para batir a Mendy Minus dos setenta y tres Le damos la vuelta A un partido Que íbamos perdiendo cero tres Cuidado Cuidado Cristiano Cuidado Cristiano Cristiano se va a meter en el área Cristiano se ha regalado a Son Que lástima Que lástima Que pena Que mal defendido Por nuestra parte Marca Son Minuto ochenta y siete Chicos Cuatro a cuatro Y hago para Mané Ojo esta puede ser la buena Puede ser la última Mané Mané Para Firmino En el ochenta y nueve Esto no puede dar la victoria Hay que defender esta Recupera Roberson Y chicos Aquí Aquí no se juega más Aquí no se juega más El Liverpool Va a dar esta segunda victoria Gana el Liverpool Con un gol en el ochenta y nueve Bobby Firmino Nos da los tres puntos Así que chicos Si no me equivoco Han sido cuatro tres O cinco cuatro Cinco cuatro Partido muy muy intenso Partido que se ha podido llevar cualquiera Creo que en la segunda parte Hemos estado mejor nosotros Como estáis viendo las estadísticas Muy muy igualadas Así que verdad que goles esperados Hemos tenido mucho más nosotros Así que chicos Vámonos ya A por el tercer Y último partido Y para este último partido Chicos Tenemos ahora un Ciento noventa Ciento noventa Con muchas cartas de oro Pero si la verdad Que tiene un Pelé Prime Tiene A ver Carlos Alberto Y este Balad Tampoco Es que no digan mucho Vinicius ochenta y tres Mbappé de oro Canté de oro Yo creo que es un equipo Que para las alturas que estamos Bastante Bastante asequible O sea No se puede quejar El Liverpool de rivales Salvo el anterior Que tenía un equipazo Y venga Arranca este tercer partido Y vamos a ver si conseguimos el pleno Como lo canté Balad Balad para Sancho El chaval no se mueve nada mal Cuidado Sancho Pelé Que golazo Que golazo Cuidado chicos Con estos caramelos Que a veces son amargos Golazo de nuestro rival Chicos Marca Pelé Minuto doce Empieza perdiendo El Liverpool de nuevo Y la canté Mbappé Para Pelé Ojo Pelé Para Mbappé Mbappé El segundo Vaya golazo De Mbappé El chaval es muy bueno O sea No entiendo Como tiene este equipo Muy muy bueno El chaval Minuto treinta y cuatro Cero dos Ojo el balón suelto Firmino Firmino Venga Vale Recortamos distancias Está el partido complicado El chaval defiende bien Y ataca bien Pese al equipo que tiene Obviamente a estos equipos Les ayuda el handicap Pero no es excusa Porque ya digo Que el chaval juega muy muy bien Y venga Minuto treinta y nueve Uno dos Pues se acabó chicos Se acaba esta primera parte Partido muy complicado Chicos Uno dos en el marcador Las sensaciones Que el rival Ha llegado dos veces Se ha marcado los dos goles O sea Ya os digo Que estos rivales Aunque sea bueno el chaval Les ayudan cien por cien Así que venga Tenemos cuarenta y cinco minutos Para darle la vuelta Porque este Liverpool Menece El pleno de victorias Que bien Firmino Digo Robertson Perdón Firmino Para Robertson 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 Que lo hizo todo Recuperó en el balón Y además empata el partido Marca El medio centro defensivo Chicos Minuto cuarenta y nueve Dos a dos Firmino con el balón Firmino Para quien Para Luis Díaz Ojo Luis Ojo Luisito Luisito Aparece el colombiano El Liverpool Que le vuelve a dar la vuelta Al partido Tres a dos Golazo ahora De Luis Díaz Vini Para Engolocante Balaz Balaz para Sancho Pelé Pelé Madre mía Lo que me ha acabado de hacer Pelé Que golazo Que golazo Que locura Como controla Pelé Chicos Minuto 59 3 a 3 Firmino Para Mané Mané Que abre Para Luis Díaz Otra vez el colombiano Luis Díaz Quiere ser el héroe Luis Díaz Luis Díaz Se mete el área Luis Díaz Ojo balón suelto Luis Díaz No me lo puedo creer No me puedo creer Que eso no haya acabado en gol Que robos Chicos Para que veáis Que luego Dice la gente Que no hay Handicall No Casi Uy que bien Luis Díaz Luis Díaz Para Mané El balón que queda suelto Firmino al palo No me lo creo No me lo creo Vaya robo de partido No me puedo creer Lo que está ocurriendo En este partido Que locura Cuidado Engolo Cuidado Viene Sancho Sancho Para Kylian Mbappé Mbappé Que robo Que robo de partido Vaya robo Marca Mbappé Minuto 82 O sea Creo que ha tenido 4 Y las 4 han ido para adentro Pues nada Nos toca Intentarlo a desesperado Chicos Cuidado Mbappé Pelé Pelé Que se gira Gol de Pelé Es increíble Es increíble Este partido Es increíble 3 a 5 Como ayuda el juego A esta gente Como la ayuda Las 5 Que ha tenido 5 goles 2,4 goles Esperados Para que veáis Nosotros 11 ocasiones 5,2 Y se nos va a escapar Este partido Increíble O sea Ver para creer Ahí va Mané Va Mané Que quiere recortar Mané Mané Bueno Pues por lo menos Maquillando un poco 4-5 Minuto 89 Marca Mané Aunque esto ya chicos No nos va a valer Para mucho Pues se acabó Se acaba el partido Chicos Derrota De Liverpool No puede conseguir El pleno En parte Gracias a A Esport En parte Gracias al rival Que también Hacía sus cosas Pero ya habéis visto Que le han ayudado Muchísimo Pues nada 12 tiros A 5 5,8 goles Esperados A 2,4 No ha podido ser Vamos a conocer ya chicos La tabla Clasificatoria Pues como estáis viendo ya chicos Aquí tenemos la tabla Clasificatoria El Liverpool Se va a situar En la zona baja De la clasificación Solo Por delante Del Atlético De Madrid Chicos Como estáis viendo Dos partidos ganados Cero partidos empatados Uno Perdido Si que verdad Que hemos tenido Una victoria Por tirada de cable 11 goles a favor 9 goles en contra Nos ha lastrado Ese último partido Con 5 goles en contra En 5 tiros O sea Es que es lamentable Rating 5,76 Le hace un total De 16,46 puntos Justo por detrás Del Arsenal Que tenía 16,88 Como habéis visto chicos El Liverpool Ha tenido también Mala suerte A priori Tenía rivales asequibles Todos los partidos El segundo Se nos complicó Menos mal Que pudimos darle la vuelta El tercero Era un O sea No es que fuera un regalo Era un regalo Viendo la plantilla Que tenía El rival Pero ya habéis visto El rival hacía cosas Aparte Hemos tenido mala suerte Así que chicos Una lástima Tanto Lo que le pasó al Liverpool Como lo que le pasó al Atlético Yo creo Que eran partidos Para haber ganado Todos Sinceramente Pero bueno chicos Así es el FIFA Por aquí lo dejamos Esta ha sido la mejor plantilla Del Liverpool Espero Que os haya gustado Ponerme en los comentarios Quien queréis que sea La siguiente plantilla En la Gran Liga Ponerme también Los fichajes Y los jugadores Un saludito chicos Dejarle like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Si juega cacho Partidazo Si juega Plastemazo El FIFA No está de paso La suerte Es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican Para la FUT Champions Colega No hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido Aquí es como tirar del cable Que no vale